Gracias a Dios, todo salió muy bien desde el inicio hasta el regreso. Sigue tu camino y que Dios te bendiga, y tu gracias por dar un carillo. Fue una temporada feliz en mi vida, de las que jamás voy a echar al olvido. ¡Qué chido, Charrotaco! ¡Oh, Charrotaco! ¡Vamos a hacer las fiestas, miren nada más! ¡Miren qué paisajes! ¡Miren nada más cuánta vegetación! ¡Qué chula! ¡Mucho amor que apartarse del vicio! ¡Ya nací borracho y me sigo de frente! ¡Salud! Si al pasar el tiempo me tomara un trago y me tocara verte Si te encuentro libre sin hacer preguntas volvería a quererte Pero si me miras igual de borracho Sin misericordia déjame a mi suerte ¡Chompele! Puede que mi mal ya no tenga remedio Fuiste lo mejor que pasó por mi vida ¿Cómo dice? Te confiaste en mí, pero no fui sincera Porque yo nací pa' pilar de cantina Si al pasar el tiempo me tocara un trago y me tocara verte Si te encuentro libre sin hacer preguntas volvería a quererte Pero si me miras igual de borracho Sin misericordia déjame a mi suerte ¡Sí! ¡Sí! Con placido para mi coparito allá en la mesa del rincón Casi, casi sin sentir tu amor Nuestra vida se sepa un mar Y la noche llena de calor En nosotros ya no abundan más Lo hemos dado tus antes que tú Nuestros besos ya no son igual Ya sin escenario nuestro avión Para ya no herido más No te pierdas Pues ya estamos aquí en Monte Blanco Aquí en la casa donde nos hospedaron Está bien chido Está bien chidota esta casa A ver si es una renta para venirse a vivir aquí Y aquí andamos Todos empezando haciendo fila para entrar al baño Llevamos un regaderazo Y ahorita para ir a hacer el sun check Vamos a ir con los negocios Ahí está yo, ahí anda Rubén Alias Torocho ¿Ende está el QR? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nos han bañado Y el que sigue del baño Ya no vamos a bañar todo Ok El QR anda en la calle yo creo Jajaja Están buscando gallos Y le seguimos informando Hasta la vista Me 200 Música Música Arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Con eso! ¡Vamos a darles con el toro! ¡Como grita Montevlenco! ¡Como gritan las alberas! ¡Como grita Montevlenco! Vamos a darles entre las patas y nos MVP! ¡Vamos a darles con las patas! ¡Vamos a darles con todo el had visto! ¡Puedo ir con la vida y最後 a mi canción! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a todos, muchas felicidades a los obvios y a todas las agencias económicas de la promoción. Gracias. Y en las percusiones, comandados, comandante Aurelio Esparza. ¡Centia! 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 ¡Gracias! 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 Mi corazón te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo aceptes Oh, mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Yo estaba solo esperándote Para entregarte yo, mi amor Yo no sabría explicártelo Pero yo a ti te adoro Oh, mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú significas todo para mí Por eso te adoro Sí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó